Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Unicarnax y bienvenidos a mi canal El día de hoy les voy a estar mostrando cómo hago mi rostro antes de mis videos de maquillaje Como verán la cejita ya la tengo hecha Si quieren ver un video de cómo hago mi ceja por favor déjenmelo en los comentarios Y nada, quiero mostrarles cómo preparo mi rostro antes del maquillaje o después del maquillaje Dependiendo del maquillaje que me haga Es un trabajo lenguaje, pero sí, les voy a estar explicando eso en algún otro video No se preocupen, sí Pero quiero que vean cómo lo hago, sí Así que sin más preámbulos vamos a comenzar La primera que vamos a hacer va a ser tomar una crema o un primer Y vamos a hacer los 5 puntos básicos que es frente, nariz, mentón y mejillas En este caso yo estoy utilizando la crema Pons Sí, esta es una crema humectante Justamente la utilizo para que humecte mi piel La vamos a esparcir en formas circulares y ascendentes y hacia afuera Bien chicas, una vez que hicimos esto Simplemente este paso se llama preparación de la piel Lo que hicimos fue preparar nuestra piel para que podamos aplicar el maquillaje Y nos dure bastante tiempo En este caso la que voy a estar haciendo va a ser estar aplicando antes que nada Yo antes lo hacía, ahora no lo hago mucho Si es un maquillaje de noche lo hago Si es un maquillaje de día no lo hago Viendo que son ya las 7 de la tarde voy a hacerlo porque se supone que voy a hacer maquillaje de noche No lo sé Porque sí, yo lo Esto es un tonalizador de la marca SU Son corazones tonalizadores El tema es que es en polvo Entonces si yo me lo aplico antes de todo lo demás No Entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Sí Antes lo hacía con un tonalizador pero líquido Sí, que era de... Si no me equivoco Ay, no me acuerdo Smashbox No me acordaba la marca Smashbox Sí, me habían regalado uno Y bueno, lo usé todo Literalmente todo Pero bueno Lo que voy a estar haciendo ahora, sí Antes que nada Antes que la base, que nada Voy a estar ocupando lo que es el contouring de la marca Mijanel Y es de esta manera Es en crema, sí Este es en el tono medio, en el tono... Ay, no leo sin los lentes, chicas No leo No leo sin los lentes, chicas Perdón Entonces, voy a estar utilizando esto Para esto voy a estarlo aplicando con mi Beauty Blender Mi Beauty Blender que está bastante murienta últimamente Pero bien, voy a estar tomando lo que es con la puntita Lo que es el perfilador café Sí, lo voy a estar aplicando En todo En toda mi nariz Va, en toda mi nariz, no Sería en lo que es este... La nariz, en los costaditos Ahí Y lo voy a estar aplicando ahí Perfecto Y un poco en el frente Bien Una vez que hice esto Voy a estar tomándolo nuevamente Para las chicas que tienen frentes Esto sí Se va a aplicar acá Y acá A toquecitos, eh Nada de andar esparciendo No, no A toquecitos Eh... Voy a estar utilizándolo también como contorno ¿Sí? Contornito Le voy a poner un poquito acá abajo ¿Está bien? ¿Por qué no? No sé si lo voy a esparcir Y... Lo voy a usar para la papada ¿Listo? Una vez que hice esto Ahora queda disminar Obviamente Pero primero voy a estar utilizando La iluminación ¿Sí? Voy a tomar Eh... Otra esponjita X Me gusta tomar la viril blender Porque con la punta Circular que tiene Eh... Eh... Puedo Aplicar mejor Lo que es el producto En este caso Voy a tomar un triangulito Cualquiera De las esponjas Que usamos Todas las maquilladoras Voy a estar utilizando El triangulito Bueno, en este caso Voy a usar el rosa Porque yo lo El rosa Eh... Voy a tomar La parte finita Y la voy a tomar La parte clara De... El kit Con la esponja La parte finita La esponja Para que esto Para aplicarlo De esta manera Ahí Ahí Y ahí Eso me va a marcar Cual es la parte Que tengo que iluminar ¿Ok? Con la parte Más redondeada Lo voy a estar Aplicando ya De memoria ¿Sí? Y con la parte Más finita Nuevamente Esto es para los que Saben Los que no saben Da igual La parte finita Voy a estar Aplicándola En el centro De mi nariz Y la parte Más redondita Con el resto Que queda Lo voy a estar Aplicando En la frente A toquecitos También ¿Sí? Ahí Un toquecito En la barbilla Y por último Por último Voy a tomar Un producto Y voy a hacer Lo siguiente Debajo del contorno Sí señoras Y señores Debajo del contorno Y Un poquitito Un narco de cupido En este caso Lo que es Narco de cupido En este caso Ya verán Rosco como Nalgas de mandril Eh Re frío Chicas Cuando estoy malita Me pongo así Pero bueno No importa Nalgas de mandril Se van a ir ¿Sí? Y ahora Solamente Resta difuminar Gracias 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 Bueno chicos Ahora lo que voy a hacer Va a ser tomar base En este caso Es la Base De Nagai ¿Sí? Que es una Marca secundaria De la marca Su Cosmetics ¿Sí? Acá lo dice Su Cosmetics Muy buena marca De cosméticos Realmente Hay que admitirlo Voy a estar Tomando Esta base Se seca rápido Así que No la voy a aplicar En la cara Simplemente Con aplicar Un poquito En la esponja Voy a estar Aplicando Y difuminando A la misma vez ¿Sí? Más que nada Para que no se ande secando Antes de tiempo A toquecitos Sí Vamos a ir esparciendo El producto Por nuestro rostro Siempre recomendamos Realizar las cejas Después De aplicar La base Por ese motivo ¿Por qué? Porque Si no Se pueden Deshacer O Manchar Con la base Bien Recuerden Que la base Cuanto más Se apliquen Es peor Porque se hace Grumosa Pero si necesitan Alguna que otra capa Después de la primera Aplíquenla Difumínenla Muy bien Y siempre También Un poquito En el cuello Para poder Terminar de tonalizar Y tonificar Y unificar El tono Así como verán Mi cuello Es un poquito más Blanquito Por eso Igualmente En este caso Utilizo una base De mi color Pero No sé por qué En el momento Que la compré La compré con esta Media bronce Ahí Y bueno Nada Quedo Aplico también En Lo que es El cuello Y listo En este caso Lo que voy a hacer Ahora Simplemente Va a ser Praticar el corrector En este caso El corrector Que utilizo yo Es de La marca Rimmel Y utilizo El tono Más claro Que es este De acá Con el corrector Lo que hago Simplemente Es corregir Algunas de esas Partecitas Que la base No pudo llegar A taparle todo Ahora sí Para ejemplo Que corrector Si voy a ir A lo que es La perfilación Del rostro En este caso Voy a estar Perdón Me equivoqué En este caso Voy a estar Utilizando Este bronzer De la marca Extreme Si Es una marca De farmacia De la farmacia Simplicity O farmacity Como le diga Muy muy buena marca Así que Voy a estar Utilizándolo Con una brochita Que si la encuentro Acá Esta brochita Es la de Un rubor Pero me encantó La forma que tiene Y la utilizo Para esto Voy a tomar el producto Y voy a hacer Lo siguiente ¿Vale? 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 Gracias. Y ahora hay que difuminarlo. Para difuminar voy a estar tomando esta brochita de jabón. Es una brocha de rubor. Y ahora sí voy a estar utilizando los corazones tonalizadores de la marca ZOO. Y comenzamos. Lo voy a hacer en forma circular y ascendente. ¿Ven la diferencia? Me perfiló y se difuminó la vez. Voy a hacer lo mismo en la nariz. Y obviamente en la frente. Es donde apliqué también. Perdón que tape la cámara. Y en la papada. Listo. El siguiente paso es el iluminador. En este caso voy a utilizar uno de Tejar. Es un iluminador en barra. Es así. Y lo voy a estar aplicando en básicamente la zona T. Primero que nada. Frente, nariz. Arco de copia. Voy a poner un poquito las comisuras de los labios. Más o menos para que se vea un poco más pulposo el tema. Y voy a aplicar debajo. Sobre mis pómulas, perdón. Ahí. Ahí. Y ahora sí queda difuminar. Y lo vamos a hacer con una esponjita. Vean la diferencia. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer va a ser sellar todo con polvos. En este caso, para lo que es el iluminador, voy a estar utilizando esta sombrita. Blanca de acá. Sí. Esa sombrita no es una sombra blanca. Sí. Es un iluminador. Voy a estar aplicándola con una brochita de sombras. Voy a tomar. Voy a quitar el excedente. Y voy a aplicar, chicas. En el puente de la nariz. En los pómulos. Esto es para un look nocturno, obviamente. Sí. No es para nada de día. Porque ahí sí que vamos a aparecer focos. Ah, bueno, los iluminadores que me hacen ver como foco. Pero tampoco la poca. Vamos a ir con los pómulos entonces, como había dicho anteriormente. Vamos a ir con la nariz, ya dijimos. El arco de cupido. Y aquí más más sombra. El arco de cupido. Tengo que ver más sombra. Ah, vamos a aparecer un foco, chicas. Lo sé. Voy a aplicar un poquito la barbilla. Y. Por acá. Voy a aplicar un poquito más. Se nota mucho, que digamos. Ahí estamos. Ahí apliqué. Perfecto. Genial. Voy a tomar rubor. En este caso es el rubor de Bebe. No se ve bien la marca ahí. Porque ya se borró. Pero decía Bebe, lo juro. Bebe. En este caso voy a estar tomando el rosita más palidón. Palidón. Quitar el excedente. Y le voy a estar aplicando. Primero toquecitos. Como lo ven. Y luego difuminando. Y luego difuminando. Lo mismo del otro lado. Tomo. Quito el excedente. Toquecitos. Toquecitos. Y luego. Esfumo. Trato de mezclar el rubor con también lo que es el iluminador y el bronzer. ¿Ok? Bien. Ahora. Por último. Por último chicas. Simplemente aplican polvo translúcido. El que más les guste. Yo aplico siempre el de Rimmel. ¿Sí? Y listo. Nada más. Así se contornea e ilumina el rostro. Espero que les haya gustado el video chicas. Les mando un beso gigante a todas. Y si les gustó. Obviamente denle dedito arriba. Compartan con sus amigos. Si aprenden también a hacer este tipo de técnica. Que se llama claro oscuro. O técnica de iluminación contorno. Nada. Suscríbanse. Tóquenle la campanita. Ya saben toda la historia. Síganme en redes sociales. Les mando un beso gigante. Chau chau. Nos vemos la próxima. Chau chau.